¿Qué tal señoras y señores? Buenas noches, ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Diez de la noche, casi con veinte minutos. Diez de la noche, casi con veinte minutos. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la hora de la polémica de lunes a viernes de diez de la noche a once de la noche. Hoy, especialmente quiero dar gracias, no solamente a nuestros patrocinadores, que lo hacemos día con día, sino también darle gracias para, para la gente que se ha estado suscribiendo al grupo de Plus Más, donde ya están disfrutando de contenido exclusivo, donde ya han estado disfrutando algunas noticias exclusivas, para que la gente pues tenga mayor conocimiento. Hoy soltamos una noticia exclusiva en el grupo, noticia que daremos a conocer aproximadamente como el veintiuno veintidós de septiembre aproximadamente. El miércoles daremos otra noticia, otra noticia este próximo miércoles. Ahorita ya tienen contenido exclusivo, ya hay luchas que nadie ha visto, contenido inédito, contenido que seguramente vamos a estar publicando en el Facebook en las próximas, el próximo mes aproximadamente, y tal vez solamente highlights. El evento completo solamente lo van a poder encontrar en el grupo Plus Más. Señoras y señores, hoy en Raw de WWE, Garza Jr., el región montano traicionó al de la comarca lagunera Andrade. Después de varias ocasiones en que ya había un altercado entre ellos, hoy oficialmente Angel Garza ha traicionado a Andrade. A nadie a su lado Angel Garza. Ya sé que hay gente de la comarca, ya por ahí leí a Love Medellín que me dice, buenas noches, saludos desde la moderna en Torreón, Coahuila, perdónenme. Pero yo no creo que Angel Garza ocupa Andrade. Esa es la realidad. Desde que Garza Jr. llegó a WWE, él solito ha ido escalando. Le pusieron a Austin Theory y desgraciadamente no pudo ganar en su lucha donde disputaba el en el WrestleMania. Y luego lo estuvieron manejando hasta que lo despegaron de Austin Theory. Me encantaría que algún día viviéramos el tema de la LWO, que estuvieran todos los latinos unidos, Rey Misterio, Andrade, Garza, Fantasma, Ronnie Mendoza, Humberto Carrillo, estuviera Gran Metallica, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo auguro un éxito total en Angel Garza. Sin necesidad de tener a nadie al lado de él. Ya lo vimos en una rivalidad efímera, por lo menos en WWE contra su primo, hizo muy buenas cosas. Lo vimos incluso ya contra Big Show. Lo vimos también en luchas con Randy Orton. Lo hemos visto ya en eventos estelares. Lo vimos en Pagos por Eventos. Literal, Angel Garza sin necesidad de nadie ha ido escalando. Escalando y escalando y escalando. Y se va a posicionar y va a llegar a ser campeón, como en su momento fue campeón de NXT. Y creo que no necesita de nadie. Pongo este tema para ustedes. ¿Realmente Angel Garza necesita a alguien? ¿Realmente Angel Garza necesita tener compañía? ¿Necesitan ponerlo junto con Andrade? 81-25-740076. 81-25-740076. Es el teléfono para que la gente pueda comunicarse. El teléfono de la polémica 81-25-740076. Ahí, señoras y señores, esto acaba de suceder el día de hoy. Honestamente, yo creo que se veía venir. Había momentos en los que yo notaba que ninguno de los dos estaba al 100% tranquilo. Yo no lo veía, pues, yo no lo veía trabajando a gusto. Yo veía que había unas resillas, que había cierto celo. Se puede llamar de esa forma. Eso es lo que yo veía. Leo algunos de los comentarios por mientras la gente desea comunicarse. Arriba la comarca lagunera. De ahí salen los mejores luchadores como el hijo del espectro. Húyase. Eso es lo que dice Aaron Sayer. Hola, hola, Evelyn Alvarado. Dice por acá, payaso Garza y Andrade es mejor que Garza. Dice Israel Ramírez Gómez. Hay un comentario de Joe David Beat. Me recordó cuando los rockers Shawn Michaels contra Marty Yannetti. Estoy de acuerdo. Es una buena historia esa parte. Dice, el chavo se ha sabido vender. Le sirvió estar en multimedios. Es el comentario que hace por acá River Carlos. Dice, no sé de qué grupo. El grupo, de hecho, dejé el link directo. No sé por qué no me llegan los comentarios aquí. A ver si llegan. Dejé el link directo. Aquí puedes ir al link directo o incluso en la parte de abajo. Hay una parte donde dice que te puedes suscribir al grupo. Dice por acá, todo tuyo, Dari. Dice, hubiera sido bueno que se integraran los mexicanos así como MVP está haciendo. Es el comentario de Danny Morrison. Andrade no ocupa de nadie. Dice Alejandro Juárez. Junior Braulio. Junior Braulio. Martín Guillén. Dice, losados son paylayazos. Payasos. Ah, payasos. No entendí qué significan losados. Del que hizo Roberto Figueroa. Saludos desde Juárez. A ver cuándo nos visita. Yo espero que pronto. Los mejores ahorita en sonar la familia misterio. Payaso Garza Junior. Andrade es más. Es mejor que Garza. Tú eres igual que Garza. Eres un payaso. Voy a poner la canción de En verdad soy un payaso. Esa es muy buena canción. Angel Garza será el próximo Alberto del Río. Estoy totalmente de acuerdo. Dice, yo no voy a marcar. Luego salen los envidiosos. Alberto, adelante, Alberto. Aquí no hay ningún envidioso. Este es para el público. Estamos hechos para el público. Estamos hechos para todos ustedes. 81 25 74 00 76. 81 25 74 00 76. Saludos hasta Juárez. Garza sube como la espuma. Con o sin gente. Te manda un saludo el huyacito que lo vi triste por la noticia de Lady Flammer que acaba de resultar embarazada. El huyacito estaba esperando. El amor de con Lady Flammer. ¿Cómo ves? 9 15 656 para una función en Monterrey. De hecho, mi querido Cars, los jueves a través del Facebook de Lucha Time hay una rivalidad ahorita que se traen entre los juarenses y los regios. Y ya es la tercera semana consecutiva o segunda semana consecutiva en que aparece el hijo del impostor, el dragón, el VIP, aéreo, Black Danger, Ricky Marvin. Y traen una guerra entre Acantus. Aparecen varios de la 9 15 6 56 por acá los jueves a las 8 de la noche en el Facebook de Lucha Time. Yo voy a marcar ahorita y voy a decir algo. Adelante, Aaron Sayer, 81 25 74 00 76. A la gente, ¿qué le pareció realmente este tema de la separación que surge hoy entre Angel Garza y Andrade? Andrade, ¿cuál fue la noticia exclusiva del día? O sea, hoy en el grupo Plus Más soltamos una noticia de un luchador regio que está a punto de llegar a PWG al menos de que pase una tragedia. Al menos de que pase una tragedia va para PWG y ahí dimos todos los detalles. Públicamente no lo vamos a dar hasta el 21 o 22 de septiembre aproximadamente. Este, dice por acá, Andrade no termina de despegar. ¿A qué crees que se deba? Garza ya le está ganando terreno. Yo creo que Andrade es un luchadorazo, 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 luchadorazo. Pero creo que el hecho de que Angel Garza haya llegado prácticamente dominando el inglés, haya llegado con una parte de dominar al público, dominar el micrófono, dominar las cámaras y con un personaje lo trae natural. Es un don de Dios que le dio y él lo ha sabido manejar perfectamente. Su personaje lo hace espectacular. Sarcasmo, carita con las chicas, sabe involucrar a los aficionados y Andrade parece que se sube a luchar para él. Es un luchadorazo, pero siento que sube a luchar solo para él. Solo para él, que se dedica tanto en hacer tan bien las cosas, que se olvida que hay que interactuar más allá. Dice por acá, ¿qué opinas del Mucha Cremita? Really. Dice, ¿ves Ciudad Juárez buena cuna o trampolín para destacarlo chísticamente? Pero, por supuesto, tiene muy buenos elementos. Tenemos llamada, buena noche. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla, Carlos Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, usted. También, bien, gracias. Te escucho. Oye, para mí, de lo que estamos hablando, Garza está traicionando a Andrade, lo que usted está diciendo. Así es. Pero, pues, es el mullado de él, no, usted lo ha hecho, el rey, no sé, de puta rey, lo ha hecho con sus pasiones. A lo mejor ya se va, ya se va a retirar, pero yo no creo. Ah, o sea, ¿tú crees que Garza es una persona acostumbrada a traicionar? O sea, que cuando ya siente que se le va a dar, o cuando siente que ya no puede, pues tiene que se pase. Híjole, qué duro comentario, caray. Pero, bueno, es que él traicionó, él traicionó, en su momento traicionó a su propia dinastía. Tuvo problemas en los vestidores. Híjole, qué duro. Pero, ¿no crees que más allá de traicionar es buscar un beneficio de crecimiento? Híjole, me dejas sin palabras. Me dejas en shock porque, madre mía, yo lo que creo es que él va buscando un beneficio para crecer. Él va buscando escalar peldaños y él ha ido haciéndolos. Es que, a ver, la rebelión le estorbaba. Daga, y luego Daga se le hacía de tos a Garza Jr. Y luego Rey Misterio tenía problemas con Garza Jr. cuando estaba en The Crash, Revolucha, o cuando estaba en llaves y candados. Y luego su familia, pues es que él quería crecer de una forma distinta a la que su familia quería. No es tanto que él estuviera traicionando. No, no es previsión ni nada. Es su forma de mierda de crecer en las personas. Hay muchas personas que crecen a la mierda y crecen demasiado, demasiado, demasiado. Pues es que es un portugués que no se le va a manipular. Puede ser. Bueno, pues amigo, gracias por haberte comunicado. Me dejas algo en shock, pensativo con esto que estás diciendo. Un comentario regido, mira. Recho de las dos familias, estamos en la máscara de un programa de la ciudad. Y lo conozco, ¿por qué? Porque no soy de aquí, he crecido aquí en Monterrey. No soy de aquí, tengo 10 años en Monterrey, cuando... No, no, no. ¿Por qué? Porque es un panáctico, no me gusta, no me gusta. No me gusta, 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 no me gusta. Y, bueno, lamentablemente, ¿quién es? Me quita la máscara para aprender a una selectora. Lo hace claro, la selectora, y ve lo cual. Este, pues, si estás de luchador bien, todo lo que tú quieras, se va a triplear, le dan la oportunidad de votar a nivel internacional, se puede decir. No le gusta, traición, se va a la empresa nueva, se puede decir, entre comillas, de las que está creciendo. Hace su propia pasión, va para arriba, va para arriba, ¿y qué hace cuando la gente ya no lo está viendo? ¡Pum! ¡Pum! Hace esto. O sea, tiene... O sea, es forma natural de crecer. Claro. Bueno, pues, te agradezco bastante la llamada, vamos a ver qué piensa el resto de la afición. Es un gran amigo, pero... Este... No me gusta que lo comparen con nadie, con una de Guerrero, con un Alberto del Río, que está en Dove de Udí, o sea... Es una persona que está ahí porque es algo que se necesita. No sé ni por qué está ahí. ¿Tiene talento o sí? Claro, claro que tiene talento. Pero esas personas siempre siguen así. Un gusto, un gusto saludarte a ti. Gracias. Gracias. Igualmente, buena noche. Híjole, por ahí creo que se batallaba para escuchar al principio, pero prácticamente lo que él decía es que Angel Garza siempre ha sido una persona traicionera. Que en su momento traicionó a AAA para irse con The Crash, que posteriormente traicionó a la Rebelión para irse a la Rebelión Amarilla, que traicionó a Impact para irse con WWE. Prácticamente eso es lo que él estaba mencionando, que Angel Garza está acostumbrado a traicionar. Bueno, por acá, adelante, tú ignóranos. Si vas a lanzar algo interesante, relativo, no sé a qué se refiera, tenemos otra llamada. Buenas noches, Roberto. ¿Quién habla? Habla Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches. Bueno. ¿Te escucho, Nacho? Bueno, la cosa de Garza Junior es de que, pues, a todo Monterrey, la verdad, lo ha, o sea, lo ha decepcionado por quitarse, o sea, primero por pertenecer a una gran dinastía como lo de los Garza, ¿verdad? Y luego por quitarse la máscara en un reality show y no realmente en una lucha de apuestas. Eso es lo que la gente no le cae de Garza. De aquí se fue odiado. Odiado, perdón. A ver, vamos a ser bien fríos. Bien fríos. En el mero corazón. Mr. Aguila luchaba sin máscara en Estados Unidos y no la había perdido aquí. Y luego la perdió. El villano. El villano. Luchaba sin máscara en Estados Unidos y luego la perdió en México. Cuando allá, ya luchaba sin máscara. Scorpio Junior. Aguanta, 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 aguanta. Scorpio Junior. Luchaba sin máscara en Estados Unidos. Cuando vino a México, la perdió y allá ya luchaba sin máscara. Y así hay una lista de varios luchadores que hicieron exactamente lo mismo. ¿Tú no crees que era más descarado y más para crucificar ese tema que el que te quites la máscara en televisión? Pero, quitarse la máscara en televisión es denigrar la lucha libre para mí. Perder la máscara cuando tú ya la habías, cuando tú solito te la quitaste en Estados Unidos. Discúlpame, para empezar es un fraude. Para empezar. ¿Y lo de Garza Junior no es un fraude? No, porque él cumplió. ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde engañó a la gente? Pero para mí, o sea, eso es denigrar la lucha libre. O sea, ¿por qué te tienes que quitar la máscara en un reality show? Entonces, ¿por qué los otros que te menciono no era denigrarse y lo hicieron en el ring? Un aniversario, o sea, arriba del ring. Otra vez, a ver. ¿Por qué entonces los otros que te menciono no la denigraron? Era en el ring. Lo hicieron en el ring. De la arena México, papá. De la arena México. Garza Junior era un reality. Era un show de televisión que estaba en televisión. O sea, el punto de Garza Junior era que se quitara la máscara terminando el reality. El tema de Garza Junior era que se quitara la máscara al final del reality. Desde el inicio se dijo eso. Bueno, a mí no me parece. Pero ¿por qué no te parece? Si no lo hizo en el ring. No era lucha libre. Sí. Tiene buenas cualidades. El tope le sale igual o casi igual que a Héctor Garza. Y es un buen luchador. Pero ese detalle y lo de la máscara... Déjame, te toco otro tema todavía. ¿Dónde dio a conocer parte de su rostro el santo, el enmascarado de plata? Mira, tengo 17 años, así que al santo no lo alcancé. Bueno, ¿fue en televisión? Ah, sí, he visto un video. Ah, ¿y cuál es la diferencia? Discúlpame. ¿Cuál es la diferencia? Si fue en televisión. Pues, la verdad, ninguna. Gracias por tu respuesta. Gracias. Órale, buena noche. Buenas noches. Gracias. Ahí está, 81-25-740076. 81-25-740076. Este, dice por acá, ya que se le acaba el saldo, dice Paloma. JP Cárdenas, hablen de lucha. Estamos hablando de lucha, estamos hablando de lucha. Siento que no lo sienten tanto, bro, porque en ese entonces no había tanto medio de comunicación. Es que, ok, no había tanto medio de comunicación. Pero eso no cambia la historia. Buenas noches. De acuerdo. O sea, perdón por meter a Fresero y a Conan, pero no sé si te acuerdas aquella vez que Fresero te dijo que eras un p***o. Estarle echando la mano a Conan Big. Sí, claro que me acuerdo. Bueno, pues creo en mi opinión lo mismo que estás haciendo. Porque creo yo que los de la comarca lagunera, entre otros que están cerca de que la comarca saben. Y sabemos que como lo es Andrade, entre otros luchadores que están en Consejo, Treplea, son los más fregones. Y sin embargo, en Monterrey, perdón, hay muchos luchadores que son muy payasos. O sea, tú me estás diciendo que Antifaz, Ator, Garza, Humberto Carrillo, me estás diciendo que ese Lady Flammer, Baby Extreme, Epidemius, no le llega ni a los talones a los de la comarca. Exactamente. Recuerda, tú hiciste un video diciendo que era lo que les daban a los luchadores de la comarca lagunera. Sí, por supuesto. Esto y el otro. Por supuesto. Y creo que los de la comarca lagunera tenemos más luchadores y mejor preparados que los de Monterrey, Nuevo León. Yo no creo que sean todos y creo que la rivalidad de la comarca contra los regios es una rivalidad interminable. Comenzando por el fútbol, pasando por el béisbol, básquetbol, lucha libre. No, no estamos en el fútbol ni nada de eso. Porque sabemos que, lo que te vuelvo a repetir, los luchadores de la comarca lagunera son muy buenos y son muy fregones. Y lo tenemos viendo al hijo del espectro, un saludote. Al hijo del espectro, un lucha time. Y es un gran luchador. Yo estoy de acuerdo, es un gran luchador. Y estoy más que seguro que si lo llegan a poner con un luchador de Monterrey, súper libre, un mano a mano, lo que sea, los vas a trabajar. Porque sé lo que tenemos en la comarca lagunera. Y sé la calidad de los luchadores que hay en la comarca lagunera. Y sin embargo, Héctor Garza, perdón, el hijo del ninja, y Konambi, son unos payasos. Y el mismo tercero, Junior, lo dijo. Y el zorro, estando ahí con Chabana, le dijo al hijo del ninja, quiero un payaso. Es que el hecho de que digan que eso, el término payaso, el término que digan payaso parece que es algo cuando un luchador se queda sin argumentos y viene a Monterrey. Cuando el luchador viene a Monterrey y dice, payasos, es que ya no trae argumentos. Se le acabaron los argumentos. Tienes que remontarte a la historia, a la historia, para tocar el tema de Konambi. Y pues, realmente a veces no sube a luchar. A veces el espectáculo que da nomás es de bailar y ser como a Domi Teatro, pero a veces de vez en cuando. ¿Y qué es la lucha libre? ¿Es ir como aroma y teatro? Sí, sí, lo sé. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que el hijo del ninja no sabe hacer. ¿Que el hijo del ninja no sabe hacer? ¡Wow! Pues yo sí creo que Andrade está por abajo de Garza, Junior. Fácil. No, no. Fácil, fácil, fácil. No. Totalmente. Tengo evidencias y mucha gente de la comarca lagunera no me ha de dejar mentir que... ¿Bueno? Que Andrade está mucho mejor preparado que Garza. Pues yo no nada más tengo pruebas de Monterrey. El resto del país nos respalda, papá. No. Punto. Y cuando... Team Garza 100%, arriba Monterrey. Me gustaría que hicieran un Monterrey contra la comarca lagunera. Ahí está la rivalidad, ahí está Epidemios contra el espectro. Quieren la comarca lagunera. Ahí está el hijo del... La violencia lagunera está tratando de hacerle la vida de cuadritos a los regios con Epidemios, Baby Extreme, y luego se trajo al médico, al hijo del enfermero, y luego se trajo al hijo de Wagner, al galeno del mal, o sea, los laguneros están... Hasta uno que no se desarrolló, va a ser muy bien. Que para mí ha sido un gran luchador. ¿Quién? Que viene el tipo Rey Insólito. Híjole, no, no sé quién sería el Rey Insólito. Sí, lo llevó a Lucha Payne. El Insólito, Insólito, Insólito. Pensé que era Rey Insólito, Insólito, correcto. Ajá. Perfecto, amigo. Gracias por haber llamado. De nada. Abrazo, buena noche. Saludos. Igualmente, saludos. Ahí está la gente de la comarca lagunera haciéndose presente. Garza Junior traicionó a Andrade. No lo necesita, no lo ocupa. ¿Para qué? A él ha crecido solito. Dice por acá Alejandro Carretero Peña. Gracias por ser parte del grupo de los suscriptores. Gracias por estar en el grupo de los suscriptores. Ya cada vez somos más. Creo que ahorita ya somos siete suscriptores en el grupo de Plus Más, que están disfrutando ahora de contenido inédito, contenido en exclusiva. Tenemos otra llamada. A ver quién está por ahí. Buena noche. ¿Qué onda, Figueroa? Buenas noches. Mi nombre es Verdugo Reyes de Tampico, Tamaulipas. Saludos, Verdugo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Fíjate que estaba escuchando desde que decía un chavillo de 17 años sobre quitarse la máscara de Garza, el señor que decía que los laguneros son mejores, etcétera. Yo nada más le quiero decir al niño, primero de 17 años, es el nombre de Garza, es su imagen y él sabe lo que hace en televisión. Si él la regala, la vende, la presta o lo que sea. Segundo punto, hablaba el señor del lagunero, de que los laguneros son los mejores y que los de Monterrey no, etcétera. No sabemos valorar nuestro talento mexicano. Estamos hablando de que Garza, Andrade, etcétera, están en las ligas mayores. Están hablando de que, me imagino que habla el señor de técnica, la lucha libre es show business. Aquí no nada más es de saber, de luchar y luchar, porque lo que decías tú, no es luchar para ti, es luchar para la gente, interactuar con la gente. ¿O estoy equivocado? No, totalmente. Él se pareciera que se concentra en lo suyo, en que le salgan bien las cosas. Y le salen tan bien, pero se olvida del público. Así es. Ahora, no nada más es la lucha libre en la laguna. Hay muchas partes, e incluso de muchos lugares, Acapulco ha tenido también semillero, ha sido semillero de muchos luchadores. Y otros lugares que no son ahora, con el Rey Escorpión. Sí. No, Laredo, no te vayas muy lejos. Laredo tiene a la hiedra, a Mamba, Laredo, Kid. Entonces, dígame. Está de Tiger, Silver Tiger. Laredo ha traído también muy buena generación. Así es. Entonces, no valoramos nuestro talento, en lugar en que digamos, caray, ese canijo está ahí arriba. Vamos a apoyarlo. Porque así como él entró, a lo mejor él le tiende la mano a otro, y se jala a otro mexicano, y otro mexicano. Y a lo mejor, al final de cuentas, se llena de mexicanos a la mitad, qué sé yo. Y se hace un semillero de mexicanos. Y qué orgullo, ¿no? Para todos. Claro, por supuesto. Y no nada más que estés, sin menospreciarlo aclaro, no nada más que estés teniendo al luchador ahí, en la arenita, y de ahí no sale. Y lo amarras, y lo bloqueas, y etcétera. No, tenderlo en la mano todos, y apoyar a la raza que está allá en Estados Unidos, o a nivel internacional. A veces somos malinchistas, ¿no? Es el niño de desenmascarar a la gente. A veces somos hasta malinchistas, ¿no crees? El señor Máscaras y el señor Dos Caras, en la película que hicieron, donde salen ellos sin máscara, y qué onda, cuál falta en el respeto. El señor es una leyenda viviente, de mis máscaras, que es el embajador a la lucha libre a nivel internacional. Y el señor Dos Caras no se diga, o sea, ahí son muchas contradicciones de mucha gente, en ese aspecto. Totalmente. Amigo, qué gran comentario. Te agradezco bastante que te hayas comunicado. Muchísimas gracias. Que tengas excelente noche, y muy chido tu programa, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Aquí andamos de lunes a viernes. Abrazo. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, buena noche. Ahí está, 8125-740076, 8125-740076, de lunes a viernes, de 10 de la noche, a 11 de la noche, la hora de la polémica. Recuerda que también puedes ir al canal de YouTube, La Esquina Network, o puedes suscribirte al grupo Plus Más, donde hay noticias exclusivas, hay contenido, ahí hay ya algunos de los colaboradores del grupo que están conectados en este momento. Ellos les van a poder decir justamente del contenido que estamos subiendo. Hoy tenemos una noticia exclusiva, ya está en el grupo. El miércoles tenemos otra noticia, ya mañana yo creo que la voy a terminar de preparar con todos los detalles para dárselos por ahí. Pues ahí está la gente, dice por acá, si lo está, Melati identificó el personaje de Garza Jr. Ok, sí, Andrade se ve mejor, digamos, por su paso, por el consejo, pero Garza tiene algo que gana. La neta, sí son bien envidiosos, atacan a Garza y a Andrade lo hacen menos. Es más, los amo a los dos. Dice exactamente, bro, no por irse a Estados Unidos, ya son cirqueros y esas cosas. Monclova tiene el Puma, a Jerry Estrada, a Ella Park, a toda su familia, exactamente. Dice, vienen con lo mismo, ya que diga, viva México, estamos en el mes patrio, hay que hacerlo. Ya duérmase. Dice, ya siéntese, señora, Love Medellín, ya siéntese, señor, dígame quién me da, quién, dice, dígame quién me dan dado ese push. Así como a Garza, desde Alberto del Río no había pasado eso. Yo creo que sí lo intentaron con varios, pero no estaban dando lo que ellos buscaban. Creo que era muy poco lo que recibían. Ese yo creo que era el problema. Dice, Andrade, I love you, baby, retro Adrián, cero polémica, señor Figueroa, usted es un payaso. Monterrey ha tenido grandes luchadores en su historia y hoy por fin tiene luchadores interesantes para generar nuevamente una nueva generación competitiva, pero usted sigue llamando Conan Vicks. Dice, déjeme decirle que parece que debe comprarse anteojos o pedirle a alguien que le enseñe lo que es un cirquero. Además, tiene el descaro de no llamar a un gran luchador como lo es de Mumy. Lamentable Monterrey desperdicia su futuro. No entendí muy bien el comentario, pero me imagino que él está en contra de Conan Vick. Pues le dieron push más fuerte a Garza que a Andrade. Dice, Roberto Figueroa, tú dices que el hijo del espectro no es luchador. Ponte a ver videos del hijo del espectro. Creo que soy la persona en medios que más ha hablado y ha apoyado al hijo del espectro. Soy la persona que puso al hijo del espectro contra Rey Horus, contra Dragon Link, contra Bandido. Yo creo que si hay alguien que confía en el hijo del espectro soy yo. Dice, no voy a marcar porque ya hablo todos los días, pero neta qué envidiosos son. Garza Jr. se fue perdiendo la cabellera. Nunca fue top 5 en México. No, 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 no. A ver, claro que fue un top 5 en México. Si no fue top 5, entonces, ¿cómo se fue a WWE? Si no fue top 5, entonces, ¿cómo se fue? Por favor, claro que era un top 5 de México, claro que lo era. Metía, vendía boletos, caray, hay muchos top que no venden ni boletos, pero como, ay, no es que es un luchadorazo, vende boletos, es un híbrido, es un todo, tienes que ser bueno, traer micrófono, vender boletos, tienes que traer calor con la gente, manejar cámaras, hacer historias, saber manejar rivalidades, saber volar, luchar a ras de lona, de técnico, de rudo, todo eso conlleva un top, un top, claro que Garza era un top, vendía boletos, caray, vendía boletos. ¿Qué opinas de las viudas del toreo? Sin palabras, sin palabras, me encanta la época del toreo, yo por eso no opino nada, soy un fiel amante de la época del toreo, me encanta la época del toreo, y no, 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 yo no les quiero llamar las viudas del toreo, me encanta el toreo. Dice, de hecho, el único, señor Roberto, acá en Reynosa tenemos buenos elementos, ¿no? No nada más en Nuevo Laredo, sí, claro, ahí estaban las imágenes, tienen a uno muy bueno, al cual le mando un fuerte saludo, se llama Cor, Cor, él trabajaba por acá con nosotros en Monterrey, en llaves y candados por ahí del 2012-13, actualmente está el commander en caos, lucha libre. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches. ¡Ey! ¿Quién habla? Me llamo Andy. ¿Quién? Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, Ben, gracias. Te escuchamos. Estoy viendo tú en vivo y para hablar del tema de Guns N. A ver, échale. Yo digo que Guns N. se cree mucho porque como tiene muchos fans y a veces se cree mucho con la gente. ¿Tú crees que se cree mucho con la gente? Sí, o sea, como que la gente no lo eche y cuando viene Andrade la gente lo apoya. Híjole, yo creo que Garza no es ningún crecido, creo que Garza tiene los pies en la tierra y creo que Garza simplemente sabe apreciar su trabajo, sabe valorar su trabajo. Garza Garza es un excelente luchador. Sí. Pues yo como que la gente no lo eche. Tú crees que por eso la gente no lo quiere. No, pero también lo he dicho del hijo del espectro, así. ¿Ah? Pues yo digo que el hijo del espectro le va a una paliza de epidemios. Pues va muy pareja esa rivalidad, eh, bastante pareja. Por ahí creo que hasta cuando hicieron que se cayera el ring y luego tuvieron un mano a mano, se dieron como 40 raquetazos, ahí vi la lucha en YouTube, raquetazo tras raquetazo y luego se toparon en relevos increíbles, se topan en luchas sencillas y lo que más me gusta es la velocidad del hijo del espectro. Por cierto, mañana, mañana, a las 8 de la noche estrenamos el evento de solo buenas luchas donde el hijo del espectro aparece con Black Taurus para enfrentar a la Hardcore Crew. Va a ser una buenísima la lucha, buenísima, buenísima la lucha. Yo me quería suscribir, pero no, vean. Sí, es correcto, tiene un costo de 100 pesos, correcto. Pero, ¿tú crees que se llegará un triangular de máscaras? ¿Entre quiénes? Entre de Mumi, Azrael, hijo del espectro y Epidemius. Yo sí creo que van a terminar en la lucha de máscaras, Epidemius, Espectro, Momia y Azrael, sí, sí, definitivamente lo creo, creo que cuando haya público van a terminar en las apuestas. Claro, y creo que la Momia y Azrael ha sido increíblemente Epidemius, Espectro, la rivalidad más constante desde hace casi un año, caray. Pero la gente a ti como que te buchea cuando empiezas a nombrar el de Mumi. Estaba bien preocupado por eso. No, pero los cuatro son excelentes luchadores. Es correcto. Perfecto, amigo. No más para terminar, a ver. Yo opino de Takawayo. es un gran luchador regio, durísimo, extremo, le encanta la rudeza, gran luchador regio. y príncipe. ¿Cuál príncipe? legendario. ¿Príncipe legendario, el de la Ciudad de México? De Montalde, Neonior. Príncipe legendario, es el que atraía otro nombre, correcto, recientemente se puso príncipe legendario, ¿no? Sí, se llamaba antes al vento regio. Órale, sí, muy bueno también, muy bueno, si es regio es bueno, automáticamente es bueno. Todos son buenos. Todos son buenos. Perfecto, amigo. Gracias, buena noche. Igualmente, saludo. Igualmente. Bueno, señores, gracias por haberse comunicado el día de hoy, la hora de la polémica, mañana martes, mañana martes, tenemos el estreno del programa Solo Buenas Luchas. Mañana Solo Buenas Luchas, a partir de las 8 de la noche, Solo Buenas Luchas, pueden ir a la página de la esquina Network para comprar. No hay otra forma de ver el evento, solo comprando boleto digital en la esquina Network, o solamente perteneciendo al grupo de Plus Más. Nada más. ¿Qué van a encontrar en YouTube y en Facebook días después? Solamente highlights de un minuto y medio, dos minutos, cuando mucho. Eso es todo. Lo que van a encontrar, así que les recomiendo que lo vean. Literal. No, 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 no. El de Laredo Kid contra The Tiger contra Baby Extreme. El año pasado, Laredo Kid tuvo la mejor lucha en Monterrey contra el hijo del vikingo. Años atrás también tuvo una de las mejores luchas. Yo les puedo decir hoy, sin miedo a equivocarme, que la lucha de Laredo, Baby Extreme y The Tiger, si no es la mejor del 2020, es una de las mejores a nivel nacional. Y es la mejor lucha del año en Monterrey. Así lo puedo decir. Señores, gracias. Solo buenas luchas. Por ahí está, ya hay gente que está en el grupo de Plus Más, que ya vio el evento. Ahí está Alejandro Carretero y dice, ya quedó mi Roberto, hasta mañana. Felicidades por solo buenas luchas. Estuvo muy chido. Señores, gracias. Nos vemos mañana de 10 a 11 de la noche, aquí en la hora de la polémica.